Bueno, quiero ver, quiero ver si nos conectamos. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda este su servidor, el pastor Hugo Albornoz, desde aquí de Chepén, Perú. Desde Chepén, Perú. Estoy saludándoles en el amor del Señor a cada uno de ustedes. No sé si me voy a poder conectar bien, porque en realidad no tengo internet, pero mi pastor Juan Vera le puso a su celular, le puso a compartir y yo me estoy tomando de la línea de él para poder saludarle. Estamos acá en Chepén, son las 9 de la mañana, Chepén, Perú. Chepén, Perú. Pastor, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, pastor Hugo Albornoz. De verdad que estamos enteramente agradecidos por su presencia, por el apoyo que está dando ahora aquí en la provincia de Chepén, acá con la Iglesia Tabernáculo de Dios. Pues ha sido anoche una campaña maravillosa. Las almas volvieron a Cristo. Santo. Llegaron a Jesucristo cerca de 40 almas. Y gracias al Dios Todopoderoso y a su palabra que ha sido pura. Y ha sido una palabra que ha quebrantado la alma del hombre para tener que venir a Cristo. Bueno, pastor, le agradezco infinitamente a usted, al hermano Mario Collao, que es el que le conduce aquí en Perú. Chófer oficial de Cruzada de Poder aquí en Perú. Ay, santo. Mi pastor, Juan, usted me decía que aquí en la ciudad nunca se han hecho campañas grandes como la de noche. No. 100, 150 almas máximo, dice, que han reunido. Y anoche habían 450 aproximadamente personas. Algo así, ¿verdad? Sí, pastor. Bueno, es Dios, ¿no? Es Dios. A gloria de Dios. Dios que hace las cosas por la persona de usted, pastor Hugo. Esto, gracias al Señor. De verdad que anoche llegamos a contabilizar cerca de 450 almas en la loza El Progreso. Aquí en la provincia de Chepén, pues la gloria y la honra sea para el Señor. Porque sabe usted que todos nosotros trabajamos en bienestar de la obra. Bienestar de la obra y para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios. Amén. Yo estoy contento, amado hermano, de poder apoyarles para la gloria del Señor a nuestros pastores aquí en este lugar. Porque este lugar es un lugar humilde. Es un lugar humilde, ¿verdad, pastor? Sí. No hay riqueza, digamos que alguien venga a buscar riqueza. No, no, esto es un lugar humilde. Donde incluso los transportes, como mi pastor, son motos. ¿Cómo se llaman las otras que llevan? ¿Mototaxis? Mototaxis. ¿Ves? Mototaxis. Y, amado hermano, a mí me da una alegría poder participar aquí, estar con los pastores. El pastor me ha prestado un cuarto en su casa, ¿esto o no? No, en la iglesia. ¿Esto es la iglesia? Él le ha prestado un cuarto en la iglesia para hospedarme. Y de esa manera me he quedado aquí anoche. Ahora ya nos vamos al aeropuerto más cercano que está en Chiclayo. ¿Cuántas horas, hermano? Aquí está el siervo. Aquí está el chofer oficial. Dios me lo bendiga. El pastor Hugo Albornoa. Dios me lo bendiga. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas bendiciones. La verdad que agradecido de Dios por estos cuatro días que hemos estado con la compañía de nuestro pastor Hugo. Hemos estado lunes y martes en Chiclayo, el día miércoles en Pacanmayo. Anoche estuvimos acá en Chepén. Y para la gloria de Dios, almas han venido sin arrepentido y se han reconciliado a la vez. Así es que esperamos su pronta vuelta de nuestro pastor acá para seguir trabajando en las misiones. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. ¿A cuánto estamos del aeropuerto de Chiclayo? Hora y media, dos horas, mi pastor. Hora y media, dos horas. Este siervo conduce lento. No hay que apurarlo porque él va lento siempre, máximo 60. No quiere ir por el cielo. No quiere. No, todavía no quiere ir al cielo. Él va lento. Así que vamos cargando, vamos cargando. Siervo, ¿me ayudan o no? Yo les voy a mostrar aquí un poquito. Aquí estamos en la calle. Ya, amados hermanos, miren. Ahí nos vamos a ir en esa, en esa movilidad, le llaman ellos movilidad, el furgón. Es. Este furgón está más nuevo. Hermano, siervo, échale a costadita, a costadita para que no vaya con la rueda para adelante y para atrás cuando frenes. Ese, el otro, el otro, ese. Ahí, santo Dios. Botadito ahí. Aquí nos vamos a ir hasta el aeropuerto más cercano. Hermano, esta es, está más nueva esta, esta movilidad, ¿eh? Ah. No se parece que no. Anoche ya cambiamos. Este servito, salud de servito aquí, este, el hijo de nuestro hermano Mario Collao. Que lo bendiga, hermano, de la calle de la provincia de Estefén, del Departamento de la Libertad Perú. Siervo, ¿usted trabaja igual que su papá? Sí. Así en, ¿cómo se llama eso? ¿Movilidad, Alex? ¿Cómo? Transporte Público de pasajeros. Transporte Público, sí. De Chepéin a Chitlayo y viceversa. Ah, ¿cuánto es? ¿De una hora, dos horas? Pastor, ahí volvió. Se nos fue con el celular el pastor, se lo quitamos. Ya, aquí se lo vamos a tener. ¿Cuánto me decía, hermano? Vájate más abajito. Este, la distancia de Chepéin a Chitlayo, una a dos horas. ¿Ese es el transporte que hacen? El recorrido. ¿Y estos carros son buenos, siervo? Sí. Está bien bonito, ¿ah? El transporte. Este es Shangán. ¿De qué año es este, hermanito? De este año. De este año. De este año, dos mil veinticuatro. Mírenla. Está nuevecita, entonces. ¿Hoy día vamos a ir en este, entonces? Sí, ese no vamos. Santo Dios, vamos a ir en un nuevito. Este chinito, nuevito, hermano, mire. Asientos bonitos, ¿ah? ¿Le hiciste tú, hermano? El cuero. Sí viene. ¿Viene ya? Sí, sí viene. Miren su asiento. Ahí nos vamos a ir, hermano, en esta nueva movilidad. Aquí está. Para que la conozcan ahí. Santo. Mario Collao. Ahí está Mario Collao. Siervo. Chepén. Nos vamos a ir en esta nuevita. Aquí estamos, amados hermanos, en... Aquí estamos en Chepén, Perú. Terminando ya, amados hermanos, todos los días de campaña me queda uno solo en la capital, que es en Lima. Esperamos en Dios con la bendición del Señor que lleguemos bien. Vamos a estar predicando hoy día en la noche. Y mañana, durante el día, yo me voy para Santiago de Chile para estar con ustedes allá en Santiago. Gloria al Señor. Hoy día las actividades son normales allá en Santiago. Las predicaciones... Fíjense que le pedí al hermano Richard, si por apoyo ministerial, verdad, si él puede ir a predicarnos la palabra y que él haga el llamado por primera vez. Por primera vez que el hermano Richard Riquel me haga el llamado porque él predica y dice que nunca hace el llamado porque nunca tenía esa oportunidad, verdad, esa bendición de hacer el llamado a la salva. Pero como él predica la palabra, le dije que hoy día él haga el llamado en la plaza. Y los hermanos que le apoyen ahí con el amén, gloria a Dios, aleluya. A ver cómo nos va, pues. Gloria al Señor en esa pesca milagrosa esta noche. Allá en Santiago de Chile, así que vayan todos a ayudar, a apoyar. Gloria a Dios. ¿Nos vamos entonces? ¿Vamos a ir a dónde ahora? ¿A el café? ¿Cómo que está ahí? ¿El cafécito o algo vamos a tomar o no? A ver, ¿en cuál va a ir tú, Pastor? ¿Ah? ¿Usted quiere ir a la moto? No, no, no tengo casco. No, no, me despeinas todo. Vamos, vamos, Pastor. Pastor, ¿dónde vamos a tomar el tecito? ¿Vamos a tomar té o no? ¿Un cafecito o algo? Claro, sí, vamos. ¿Tú conoces? Por la carretera, dime. Igual que allá, nos pillamos. Ya, ahí va a ir mi Pastor. ¿Usted va a ir en la moto? Lo va a dejar en la cochera, en la cochera. Ya, ya, ya. ¿Te doy el celular? ¿Hasta allí? Ya, ya, para ir transmitiendo, vamos. Vámonos. ¿Ah? ¿Quién va a manejar, hermanito? Vamos, Mario Shepen. Este es Mario Shepen. Voy a poner cinturón aquí. A ver si lo dejo ahí afirmado. Ahí está. Hermano, ¿no roban aquí o si hay de ladrones o no? Sí, hay, sí. Sí hay, como en todos lados, hay unos pocos o muchos. Sí, hay, sin consideración. Ya, porque de repente así me tiran el celular. Ah, no, 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 tú te bajas, ya lo quitas tú. Ya, ya. Tú lo recuperas rápido, eh. Aquí vamos, amados hermanos. Gloria a Dios. A ver, vamos mostrándole un poquito para que conozcan. Fíjense que anoche, hermano, una cantidad de viejecitas lindas que se me acercaron. Mira, allí va la que cantó anoche. En la moto pasó. La hermana que cantó. Cantó los himnos, ¿se acuerda? Sí. Ahí pasó en moto. Anoche una cantidad de viejecitas lindas se me acercaban y decían, muchas gracias, Pastor Huguito, decía, por transmitir los lugares por donde usted va. Hemos conocido mucho. No sabíamos nada cómo era un aeropuerto, me decían. Y usted nos ha mostrado. Miren ese camionazo, no cayó. No cabe. ¿Qué va a hacer ahora ahí? ¿Cómo vamos a pasar? Dale, usted va a ir. Va a dar para atrás ahí. Aquí vamos conociendo cómo se maneja aquí en Perú, hermano. Aquí estamos en Perú. Ya van a ver ustedes los bocinazos a cada rato. El claxo, ¿cómo le llama el claxo? Allá es bocina. En Chile, bocina. Aquí no hay semáforo, así que el que pasó, pasó. Aquí. Vamos a ver qué nos deja pasar de todos estos. Estos, estamos rodeados. Pase el que pueda. Pase el que pueda. Vienen de allá, de acá. Estos tres aquí. El de a pie. Ay, santo Dios. Ya, Mario, se ven. ¿Para dónde vamos nosotros? Vamos derecho. ¿Pero cómo si de allá para acá vienen? ¿Aquí lo hacen para cualquier lado? No, yo estoy bien. Él está en contra. ¿Él está en contra? Miren, hermano. Ese de allá viene mal. Porque él no tiene que venir por ahí. Pero vienen todos, pues. Hay que esperar, hermano. ¿Qué vamos a hacer? No hay semáforo, no hay nada, hermano. Eso, se lo encima nomás, ya. Vamos nomás, fuera. Fuera. Miren, hermano, cómo es aquí este Perú, amigo mío. Aquí vamos. Eso, ya pasamos. Pero esta calle es para los dos o para uno no? Para uno no. Nosotros estamos en contra. ¿Nosotros vamos mal? Nosotros vamos en contra. No, ya, de verdad. Sí. A ver, vamos a montar. A ver, a ver. 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 Nosotros. No digo nada, señores. No. No. Lo dije también, santo. Santo Dios. Y nosotros veníamos con sabía. A ver, voy a ir mostrándome un poquito. ¿Qué es mercado aquí o qué? Una avenida principal. Una avenida principal. Ahí está la fruta. Santo Dios. Ah, estaban llamando al... ¿Por qué? Al pastor lo estaban llamando. Ahí está. Alguien estaba llamando al teléfono que me va dando internet. Este es el teléfono del pastor. ¿Y el pastor dónde va? Iba en moto. Sí. Fue a dejar su moto en la cochera. Fue a dejar. Ahí vamos, hermano, mostrándole. Aquí pase como pueda se llama la forma de conducción. Pase como pueda, mire. La moto estacionada. Moto estacionada por todos lados. Entonces aquí... Y de repente si se hace un trancón, ¿cómo lo arreglan? Se demora. Se demora, ¿verdad? Dice la hermana, hay que regrese con vida, pastor. Santo Dios. Aquí estamos, hermano. Yo les dije que iban contra vía, dice alguien. Mira, aquí están, hermano, la gente, mire. Vamos. Sus movilidades. Saludos, saludos. Aquí, hermano, estamos transmitiendo para ustedes la única ciudad del mundo donde no se necesita casco para manejar. Es así nomás. Exacto. No tienen SOAT. ¿No tienen SOAT? ¿Qué es lo que es el SOAT? El seguro. El seguro, nada. Bueno, la usan como bicicleta entonces, ¿no? Sí, no bicicleta. Sin casco, sin SOAT. Nada. Ni licencia, yo creo. Nada. No hay necesidad, dicen. Ahí estamos. Sí, aquí estamos avanzados, pues. ¿Ves? Todos lados, las motitos. Aquí se nos ganó una al lado. Esta está más moderna esta. Está con radio ahí adentro, lleva. Por favor, preguntar al chofer que lo lleva si tiene SOAT y licencia. Santo Dios. Ya, pues no se pongan pesados. ¿Cómo vamos a andar preguntando esas cosas? Si Mario Collao es el chofer de primera aquí, pues. ¡Eh! Hermanos, mire cómo se nos cruza. A ver. Mario Collao es el chofer de transporte, pues. Recorrido ahí. Santo Dios. Tanta moto, ¿verdad? ¿Es el taxi número uno aquí que la gente usa? Sí. Me dicen que es la única movilidad que hay aquí. ¿Y es económica andar en eso? ¿Cuánto cobra más o menos un trayecto corto? Dos, tres solos. Dos, tres solos. ¿Un dólar? ¿Un dólar andar aquí? Un dólar, sí. ¿Cuando un dólar cruzan un buen pedazo? Sí, se movilizan en todo el chefe. ¿En todo el chefe por un dólar? ¡Uh! Está barato, hermano. Dice que andar en esas motitos un dólar cruzar todo. Imagínense, hermano. Está bueno. Por eso la gente lo usa, económico. Gracias al pastor Juan Vera nos prestó el celular, pues. La esposa, la esposa lo está llamando y nos contesta este hombre. ¡Santa Dios! Aquí vamos, aquí vamos mostrándole un poquito el chefe. Vamos a pasar a tomar desayuno en algún lugarcito. Claro, es que sí, eso solo. Con... Un café para el sueño. Un café para el sueño, no. Un cafecito. Ahí van, ahí van. Un demonio de idolatría ahí, mire. ¿Qué, eh? La Virgen. La Virgen siempre tiene su... ¿Qué nos viene tocando la bocina? Es normal aquí. Aquí estamos en Chepén. Chepén, Perú. ¡Gloria a Dios! Reportándome con ustedes, amados hermanos y amigos, desde Chepén, Perú. En este momento, ya vamos de camino hacia el aeropuerto de Chiclayo. Estamos unas dos horas. Voy a tomar un vuelo que me va a llevar hasta la capital, donde tengo que predicar en una campaña evangelística esta tarde. Termino esta tarde y mañana, mediodía, estoy regresando a Santiago de Chile. Tipo tres, cuatro de la tarde ya voy a estar en Santiago para el día domingo, compartir con ustedes la palabra del Señor allá. Si así Dios lo permite, si es la voluntad de Dios y Dios nos lleva con bien y si Cristo no ha venido antes. Así que, amados hermanos y amigos, les envío un abrazo grande a todos ustedes. Que el Señor me los bendiga. A Dios la gloria. A Dios la gloria. Aquí está el pastor. A ver. Pastor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pastor? ¿Ha dejado la moto ahí estacionada? ¿Ahí se pueden quedar? Esta es una gasolinera. ¿Y cómo la dejan encargada, no? Sí, hablamos con el doctor de turno. ¿Y todos esos que dejaron la moto? Sí, todos. ¿Los conoce a todos la gente ahí? ¿Alguien estaba llamando, pastor? Ah, sí. Pero si no cortan el internet. Bueno, ya me estoy despidiendo. Nos despedimos, mi pastor. Venga, pastor Juan, nos despedimos. Bien, esto. Siempre agradeciendo a Dios, bueno, por la vida que nos concede. Sí. Esto nos permite conocernos entre manos de otras naciones. Más fuerte, pastor Juan. Lo común que tenemos es que todos predicamos a Jesucristo. Para que las almas se salven y sea de mucha bendición para todos. Bueno, un gusto, pastor Hugo, tenerle por acá, por verlo. Gracias a mi pastor Juan, yo siento que somos conocidos de años, ¿verdad? Sí, parece que esto es la década, ¿no? Sí. Y estamos recientemente de febrero, pues. ¿Cuánto que nos conocemos, hermano, Chepen? El año pasado, en agosto. Ocho años, mi pastor. No, pero contigo, pero con el hermano. A agosto el año pasado, hermano. Dos años ya. Este segundo año, ¿o no? El año pasado, hermano. El año pasado. Un año. ¿Un año, entonces? Un año, pastor hermano. Wow. Recién, un año. Recién. Parece que lo conozco de ocho años, pues. Como es. Muchas bendiciones para todos, pastor Hugo. Muchas gracias. Amén. Hermano, despídase, hermanito. Despídase. Y nos bendiga, hermano. Amén. Gracias. Un gusto, hermano, pastor, por acá, por Perú. Gracias, hermano, por llevarnos en tu movilidad ya. No creo que sea la última vez. Eso. Volveremos a estar nuevamente aquí. Eso.